El último dado de si vale la pena pues Uy ya pa Todo el mundo lo está haciendo Entonces yo también lo voy a hacer Un popular opinion Versión de todo Este es el un popular opinion Más grande que yo tengo Y es que las salchipapas de barrio así Un barrio X Saben mil veces mejor que Las salchipapas en un restaurante Pues no le comparan para nada Es como una hamburguesa Una salchipapa que tú comas en el barrio 10 veces mejor que una salchipapa O por ejemplo un popular opinion Que tiene el rapi con las salchipapas Y las hamburguesas Porque puta llega una mierda tan horrenda Porque no le meten 35 adiciones de tocineta Y queso como lo que hacen en el barrio Que vale 6 lucas una hamburguesa Y eso te lo dan con 10 huevos Eso es como no entiendo El barrio siempre es el barrio Fabricato sin los leones Hubiera sido el mejor centro comercial De Medellín Que bueno Porque es que Pues yo hablo por mí A mí me da pena que me dan en Fabricato Es de que los niños están grabando Que uno salga Ahí en un tiktok de esos Qué pena Las crispetas Uy, ¿qué le pasó? Las crispetas de Procinal Son deliciosas Nunca he llegado a probar Unas crispetas tan ricas como esas Definitivamente Si alguien intenta imitar el acento paisa No es paisa para nada Aparte lo hacen como así Y como con las leyes No, pues Sosiegate En las fiestas de cover barato Se llega a pasar mejor Que en una fiesta con el coberta ¿Sienpa de bóxer están acelerando atrás? Los pantalones discuas de mujeres Son horribles Es una horma para ¿Qué es discuar? ¿Qué es esa verga, huevón? Ah, me parece como En un costal Me atrevo a decir que Las neas son más amplios Que los pupis Los pupis son súper achapados Es una marca de jeans Ah Estudiar en un colegio religioso No influye para nada En la vida de las personas Incluso Nada que ver Yo una vieja estudié En un colegio religioso Y todos los días Se lo metía en el nombre de Dios No, no, sí Pero la verdad Yo estuve con una cristiana En un montón de Estudiar en un colegio religioso Y uy, pa Salió más mala Que cualquier otra vieja Los de los colegios religiosos Llegan a ser más gabines Toda la razón Yo siento que la gente Dice que le gusta Comer chocolate con quesito Por presión social ¿Qué vaina tan maluca? La finca de la Julieta Está súper relevante Es que ¿Por qué? Es que porque Sid Está siendo En un popular opinion Aparte Parecen en un ritual satánico Todos bailando Alrededor de la piscina Esto me da mucha risa Hay manes Que se preocupan más Por cómo Tienen la gorra Que Por echarse desodorante O loción La gente Que dice El pobre es pobre Porque quiere No tiene Ni idea De nada Los derechos De una persona Van hasta donde Empiezan los del otro Y no tiene Nada de lógica Que una Feminista Apoye el que A un hombre En sí Se le pueda pegar Y a una mujer No Aquí Espérate que es que Yo soy machista Entonces eso me interesa Los derechos De una persona Van hasta donde Empiezan los del otro Y no tiene Nada de lógica Que una Feminista Apoye el que A un hombre En sí Se le pueda pegar Y a una mujer No Ah no Obviamente Eso no tiene Lógica Pues normal Todos sabemos Que el hombre El que Pega Primero Así que con esto Si me toca Decir mentiras Porque Eso si no Eso si no Me puedo poner A inventar Ni por el Putas Estoy más Caliente Aquí Que vengo Mencionando Ese tema Si la mujer Es la que Le empieza A pegar Primero Al hombre No tiene Nada de malo Que él Le responda Al golpe Eso es muy Cuestionable Yo creo Que no Por lo menos Yo no sería Capaz Pero a mí Me pega una mujer Y yo no soy capaz De pegarle Cero Yo no sería Capaz Depende También Yo creo Que la única Razón Para que yo le Pegara A una mujer Es que ella Le pegue A mi cucha Que yo tome Una fuerza Como para pegar Es que ella Le pegue A mi mamá O le pegue A mi cucha Ahí si yo Tenga su traque Pero que me pegue A mí Nunca No sé Yo si la mando A dormir No sé Que perro Nosotros tenemos Una mano más pesada Que una mujer No sé Siento que es injusto La verdad Pues para que empiece A pegar La violencia No es la solución Pues sí Para que empiece A pegar también Bueno eso se divide En muchas opiniones Las niñas Soplando O fumando Se ven horribles Saben que lo hagan Pero por qué Ah bueno Eso es como el típico Ahí es Esto es algo Que nosotros No entendemos Esto es algo Que nosotros No entendemos Muchachos Digamos Para nosotros Los hombres A muchos A muchos No todos De pronto Les parece sexy Que una mujer Fume Pero a las mujeres No Es como los típicos TikTokers Que hacen sus TikTok sin camisa A muchas mujeres Les gusta Pero a nosotros Los hombres No